Si sigues todas las normas te pierdes toda la diversión, Katherine Hepburn Acompañanos a aventuras de los errores pasados para descubrir juntos que la humanidad es historia Esperemos se encuentren bien, hemos llegado con la entrega número 69 de este podcast Hoy les hablaremos de la señora Julie Dovany Una mujer que era para los estándares de la época, de los años 1600, una mujer muy rebelde Incluso para los estándares de hoy día sería alguien Alguien muy alocado Alguien muy alocado, por así decirlo Yo como ya sabrán soy Israel Olvera Y yo Itzel Olvera Recuerden que ahí estamos en Instagram, en Facebook y en donde más estamos en TikTok Esos son las que les ponemos más contenido como épocas.epicas.podcast Ahí, bueno, a veces les subimos algunos datos extras, a veces son solo como mini reseñas de otros episodios Así que pues recuerden que ahí que sus likes y comentarios pues nos ayudan a llegar a más personas Y bueno, también ahí en Facebook vamos a ponernos ahí más las pilas para también llegar a más personas Tomando en cuenta de que pues hasta eso tenemos incluso más apoyo y suscriptores que otras personas que luego tienen más tiempo en esto del podcast Entonces pues ahí también les encargamos su suscripción, sus likes y comentarios Y pues vamos a empezar con la historia de Jules de Abouni Que nació en 1670 o al menos eso se estima en Francia Tampoco se sabe exactamente en qué ciudad Fue la única hija del señor Gaston de Abouni Secretario de Louis de Lorraine DC Conde de Armagnac Su padre fue bastante justo y dicen que pues ahora sí que muy moderno para cualquier estándar esperado en ese tiempo, ¿verdad? Y porque sobre todo pues la dejaba hacer lo que ella quería desde el momento en que ella pidió prender espada Porque pues él también era el maestro de caballos del rey Luis XIV Y pues estaba muy conectado ahí con el mundo de la esgrima y pues la dejó incluso practicar, ¿no? Ahora, Jules desde niña fue muy rebelde, no solo en lo que deseaba aprender sino también en su forma de vestir Y su familia tampoco le exigió seguir los estándares de las chicas de la época Aparentemente Gaston, su padre, estaba más preocupado patiéndose en duelo contra los pretendientes que le salían a su hija Eso es curioso, ¿no? Como de que aún vistiéndose luego mayormente como hombre y todo eso seguía llamando la atención de los tipos Eran gays de cruz Pues ahora sí que era una novedad, ¿no? Porque ya en el futuro verán que fue muy desastrosa su vida amorosa Entonces yo creo que al final, aunque al principio le llamaba la atención porque viendo sus retratos pues sí estaba guapa Pero ahora sí que no le pueden seguir el ritmo, ¿no? Así es como también dicen que ignoró por completo el aprendizaje de conocimientos que les pedían ahí a las damas de ese tiempo, ¿no? Y sobre todo a las nobles Y dicen que a sus tiempos 15 años otros que a los 16, otros incluso que a los 14 Dicen que hizo su primera cosa escandalosa Que pues se convirtió en la amante del jefe de su padre Pues ahí no es para darle la contra, literalmente De este señor del conde de Armañac Y dicen que con eso se hizo ahí un espacio en la corte Y luego se casó con el señor Maupin Bueno, más bien la casaron porque se lo escogió su padre Y bueno, ya siendo ese momento mademoiselle de Maupin Esto no duró mucho ya que el señor Maupin se fue a América y pues nunca volvió O sea, solo eran esposos en papel Se fue por cigarros y ya no volvió Mientras tanto, Julie seguía Bueno, Julie en teoría sigue con el conte Pero lo que mencionaban esas fuentes es que para él Él le pareció ya demasiado Pues, no le puede seguir el ritmo, dejámoslo en ese sentido Él ya era un vejete En muchos sentidos Él ya era un vejete y ya no le puede seguir el ritmo a esta chica de 15 años, ¿no? Este solo no se lo queda allí Pues, conoció con ese tiempo al esgrimista Seranés Del cual, como comentan, superó con sorprendente rapidez O sea, esta chica saltaba de relación en relación Como tú y yo nos cambiamos de calcetines Sí, como podrán ver allá cuando estemos hablando más Tuvo un montón de amantes, de gente con la que trató de tener algo y no pudo y así Y pues, como por ejemplo con este Seranés Yo pienso que ahí también aprovechó para tener clases gratis Y una vez que ya lo superó, pues también se separaron Bye bye Y pues, como ya vimos, pues no era normal literalmente para esa época ni tranquila Y esto también era con sus amantes Ya que este maestro, como les comentamos Bueno, él después terminó matando ahí a alguien Y los dos huyeron Hacia París Dicen que se quedaron ahí en Marsella Y comenzaron a ganar dinero Haciendo así espectáculos Mostrando, ¿cómo se puede decir? La esgrima, pues Mostrando la esgrima a la gente Y dicen que Julie no tenía miedo incluso en vestirse siempre de hombre Porque pues ya saben, siempre es más fácil practicar muchos deportes con pantalones Para mostrar su talento, ¿no? Y digo, decimos que se vestía de hombre porque se ponía pantalones y pues camisas de hombres Pero pues, miren, eso de los corsets para hacer cualquier tipo de actividad física Pues no, y menos las salas Así que, pues se ponía la ropa, pero tampoco es que actuara Tampoco es que actuara No sé cómo decirlo Por lo que entendí tampoco es que se quede tratar de actuar de manera súper hombría Ni de ese estilo, simplemente se ponía ropa de hombre A lo mucho, era transvestismo Ajá, o sea, lo hacía por comodidad yo creo Y por dar la contra a la gente A ella le gustaban ahí los dramas Bueno, haciendo una cita Tiempo después, su talento para la música se hizo notar Y empezó a trabajar como una cantante y actriz de ópera Su cautivadora voz le permitió ganarse el favor del público Quienes siempre la aclamaban cada vez que pisaba el escenario Ya para esta parte del camino La indomable Julie se había cansado de ser anés Y lo había abandonado nada más Y menos que por una joven Que por su principio había confundido a Julie por un hombre Sí, ahí le resultó que era una trampa Y se inserten ahí el meme de It's a Trap Era un trapo Bueno Pues sí Un reverse trap Pues sigue siendo La vida de Julie cambiaba a cada momento Y se hizo amiga también de otra estrella del canto Y así es como entraron juntos en la ópera de París Julie en ese tiempo apenas tenía 17 años Y ya renombrada como la prima dona de la capital francesa Y en este punto pues no sabemos que une con su esposo Sinceramente como ya dijimos Aquí interpretó a mujeres poderosas Como la diosa Atenea o la reina Dido Y entre función y función se vestía de hombre Y salía a buscar grezca a las tabernas parisinas Porque pues era su hobby Estar ahí batiéndose en duelo cada rato Y sé que quienes aceptaban el reto Y que mayormente ganaba Pues si le gustaban los tipos físicamente Pues ya saben lo que hacía con ellos Así que o sea Luego de quitarles el orgullo Se aprovechaba para tener gratis Mira no creo que los hombres hubieran quejado Decía no Al menos gané algo de esto No fue una completa pérdida Esta al parecer Julie Intentó conquistar a otra cantante femenina Que como diríamos aquí en México La abrió o la abrió como virote Porque no le hizo ni caso Al parecer esto le afectó tanto Que cuentan que ella intentó suicidarse Pero al final superó ese lapso Y siguió con otros planes O sea esta chiquera como de Era toda una drama Queen O sea ya la rechazó una vez Y ella quería suicidarse y todo el rollo Yo creo que después de tantos Disfortunios amorosos Ahí intentó Terminar con suplicio Yo supongo Digo ahora sí que no vamos a hablar mal De la gente que intenta quitarse la vida Pero es que esta mujer También andaba de aquí para allá Ya sabes La gente normal Intenta ver si realmente hay interés Antes de enojarse Digo y más en esa época Ella como hemos mostrado Pues ella era bisexual Entonces ya sabes Enterarte Si la otra persona realmente Tiene tus mismos gustos En lugar de imponerte Pero como iremos viendo Ahí en su historia Pues la verdad Ya solo estaba buscando Ahí con quien estar Esta June Yo siento como que esta chica Era algo patológico Tenía así Un miedo Estar sola Pienso yo Pero continuemos Otra de las cosas Que sucedieron Fue que le dieron Una lección a alguien A un tipo Ya que aparentemente Este el tipo en cuestión Y como muchas veces pasa Era un actor Y un compañero Que la acosaba Acosaba a una de las víctimas Que era una amiga de Julie Y luego cometió El error más grave De acosar a la misma Julie Así que dicen Que por defender A sus compañías De la ópera Y pues que también Intentó sobrepasarse Con ella El muchacho Pues digamos Que no le interesó También increparla Siendo que Al parecer no había escuchado Que se la pasaba Batiéndose en duelo Como hobby Que ganaba mayormente Y como dicen Pues se metió En la boca del lobo Sin saber Así es que Julie Planeó su venganza Y esa noche Bueno Una noche No sabemos si La misma noche En que la acosó Dicen que Lo siguió Lo esperó Cerca del teatro Pues una vez Que todos salieron Dicen que Con una capucha Se ocultó Y cuando se topó Con él Lo retó un duelo Como siempre Y él se excusó Diciendo que no llevaba Una espada Pero esto no detuvo A Julie Que aún así Pues le dio una paliza Con una vara de madera O sea le dijo Ah no te voy a matar Pero te voy a dar Una zarandeada Que vas a recordarme Luego le recordó Porque no es bueno Meterse con las damas Y le robó El rollo del bolsillo A la mañana siguiente El actor llegó A la ópera Magullado Y lleno de moretones Le dio una chinga Le dio una chinga Mintió diciendo Que tres ladrones Lo habían atacado En un callejón Y que había tenido Suerte de salir Con vida A lo que Julie Le respondió Que era un mentiroso Y un cobarde Ya que fue Ella quien le lo rotó Y le dio una paliza Mientras gritaba Mientras gritaba De miedo Y como prueba Le mostró El reloj Que le había robado El día anterior Como prueba Le enseñó El reloj extraviado Y a continuación Le olvidó pedir perdón A las chicas del ballet Y del coro Y le hizo prometer Besando el suelo Que se comportaría Como un caballero O sea Aparte Lo humilló dos veces No solo Le quitó el orgullo Ganándole Sino que aparte Lo hizo decir Que había perdido Que lo había Le daba una paliza Y que aparte Lo hizo Pues ya Esto no De que pidiera Perdón así Y Continuando aquí Con su historia Dicen que también Se enamoró De la hija De un influyente Comerciante Algo que provocó Que el padre De esta chica La alejara De Maupin Y la mandaron A un convento Porque pues ya saben Exactamente En Abignon Así que se tuvo Que ir a España A buscarla Y pues obviamente Esto no detuvo A Yuli Ya que la rescató De una forma Muy particular Dicen que Tomó un cadáver De una monja Lo metió En la cama De esta chica De la que iba A sacar de ahí Y no contenta Con ella Prendió fuego Al convento Antes de escaparse No sabemos Si fue a todo Al convento O si solo Es habitación O que pasa Exactamente Ahora La parte Que no entendemos Es porque Ocupó El cadáver De una monja Muerta Pero Quieren saber Lo mejor Bueno Si era un cadáver Si era un cadáver Obviamente Estaba muerto No pero Yo me hubiera Asustado Si estuviera vivo No pero Para que Quiere el cadáver De la monja Cual es el objetivo De usarlo Para ponerla Para ponerla En la cama De esta chica Pudo haber usado Cualquier otro animal Por ejemplo Si era la cuestión Llamar la atención No Si el caso Era nomás Para que se viera Como que Estaba alguien Recostado Pudo haber puesto Hasta una Hasta un costal Allí debajo De las De las De las Cobijas No ocupaba Contra un cadáver Lo dejara el cadáver ¿Por qué incendiarlo? Digo Pudo Si quería burlarse De la religión Pudo haber puesto Una cabra Y ahí algún Símbolo satanista Igual así Si hubiera hecho Si hubiera Lo hubiera mandado Directo a la hoguera Ah bueno Si Aquí ya no le dijeron Nada Supongo que Nunca le No le pudieron Comprobar Supongo Ahora Debido al talento De esta chica Y aunque Pese a todo Su desmadre Sigue siendo noble Fue invitada A un baile En Versalles Por la corte Del mismísimo Luis XIV Como ya sabemos Amademos Mopin Le gustaba Dar la contraria Y dar de que hablar Se presentó Vestida de varón Y se puso A bailar Con una de las damas Más guapas Que existían ¿Y por qué? Porque podía Y luego Se cruzaron un poco Los cables Porque no esperó Que la chica Aceptara Cuando la besaron Intensamente En medio En medio De todo El salón La chica Sin duda No sabe Cómo reaccionar Pero consiguió Que tres hombres Que la acompañaran La retaran A un duelo O sea Aparte Ella se quejaba Del acoso Y eso también Era acoso Yuli Donde sea Que nos escuche Está muerta No creo que Le haya preguntado A la chica Si quiere un beso ¿No? ¿Verdad? Así que dicen Que pues Yuli Como nunca Se escapaba De los retos Aceptó Y dicen Que no Quiso que fueran Tres retos diferentes Sino que Se enfrentó A los tres A la vez Y Bicho y Yacho Al rato Volvió al salón De baile Luego dejarlos heridos Posiblemente muertos No sabemos Exactamente Esa es una parte Que no Que no se explica No se los mató Sin más los sirvió O sin más les dio una paliza ¿Quién sabe? Así que dicen Que los dejó ahí Detrás de unos arbustos Y pues Se regresó ahí Seguir Poniendo En duda La heterosexualidad De otras chicas Del baile Y dicen Que solo se salvó De que la metieran A la cárcel Por esto Porque hay que señalar Que se supone En ese tiempo Ya estaban prohibidos Este tipo de duelos Pero pues ya saben Yo creo que El hermano de Luis XIV Que fue el que Me dio esta situación Sacó tal vez Ahí el agujero legal Que esto se aplicaba A los hombres Y Yuli Pues seguía siendo una mujer ¿Verdad? Y pues dicen Que le recomendaron Que se tomara Unas vacaciones Le hace que se calmaran Un rato Y se fuera por ahí Lejos de la zona De Versalles Ahora ella Migró a Bruselas Donde apenas Conoció Se hizo amante Del actor Del elector De Bavaria No obstante El hombre Que ya era algo mayor Le hace más de 50 años Si mal no recuerdo Se sentía abrumado Por la imponente Presencia de Yuli En especial Desde que Se apuñaló Durante una ópera Porque así Se acerca más A la realidad Del personaje Incluso A ofrecerle 40 mil francos Lo cual era un pastón En aquella época Y aún lo es hoy día Si lo dejaba en paz Y se marchaba Dolida Yuli Le escupió el dinero Al mensajero Del elector Y se puso En marcha España Básicamente Este tipo Trató de hacer La versión Del meme De I'm gonna give you A hundred dollars To fuck off Y eso fue Básicamente Lo hizo Solo que Te voy a pagar 40 mil francos Para que me dejes En paz Si No se Ahora si que no sabemos La situación De pareja Que tenían Pero pues si Yo creo que No pudo Con ella Como era Y luego pues También ya estaba grande Pues ya señor Si voy a buscar Una de su edad Yo creo que A sus amigos Le dijeron Esa chica Está muy loca Yo sé que Te querías sentir Joven Con alguien Con una chica Pero Si esto Del apuñalamiento Pues yo creo que Como hemos visto Tenía ciertos Instintos suicidas Porque Como se ha comentado No escapaba ahí De cada reto Que le daban O sea Yo pienso que A cada rato Terminaba herida Entonces No sé si le gustaba Ver su sangre O que No le importara A lo mejor Tenía algún instinto Masoquista Que se yo Tenía cierta Cierta Atracción Por el dolor Supongo Y bueno Continuando Dicen que Luego de viajar Con bandoleros Y gente De esa calaña Entró a formar Parte del servicio De los condes Marino Como camarera Y sirviente De la condesa La primera cosa Más normal Que hizo Y dicen que Cuando hacían El temperamento De Julie No era de extrañar Que pues Duró poco Esta situación Y dicen que En cuanto Juntó dinero suficiente Y todo lo que necesitaba Para volver a país Abandonó el servicio Y Pero dicen Que aún así Antes de irse Le hizo ahí Una broma A la condesa Marino Pues porque Podía Supongo Por la noche La noche Antes de partir La condesa Existe un baile Julie la peinaba Y añadió En su recogido Un manojo De rábanos De tal forma Que ella no podía Verlos Pero el resto De la gente Si Ahora Ni que decir Básicamente Le jugó Una broma Súper infantil A una condesa Y la única razón Por la que no la mataron Ni nada Fue porque Fue porque Huyó antes De que la pudieran Echar el muerto Encima Si Como dijimos Como al final Seguía teniendo De familia Noble Pues yo creo Que al final No Y además Yo creo que La condesa Conociéndola Que se batía En duelo Cada rato Seguramente Hubiera escogido Algo tipo De juicio Por duelo O algo así Si existía Le desean juicio Por combate Entonces pues Yo creo que No se quiso arriesgar No Aquí dice Yo Después de aquí Esto yo imagino Que la Yuli Salió corriendo Como si le estuviera Persiguiendo Como si le estuviera Persiguiendo El diablo Si Pero bueno Ahora Yuli Regresó a París La ciudad de la luz Pero no sin antes Darse un recorrido Por todos los bares Y entretener a los asistentes Con su talento De cantante Fue una de estas visitas Que se enfrentó Con el hijo Del duque De Luis Nes Lo hirió en el hombro Y luego de enterarse De que era mujer Insigió En que nadie más Que ella lo atendiera Ambos iniciaron Un tubio romance Donde cada uno De ellos Tuvo un sinfín de amantes Ahora Yo sé que existe Tal cosa Como los matrimonios Abiertos Y las relaciones abiertas Pero creo Pero no con ese inicio Pero no creo No creo que de una manera Tan Como decirlo Tóxica De este tipo De este tipo de historias Es que se inspiran Ahí para las historias De romance Tóxica Yo creo Ya saben Donde El supuesto romance Empieza con Uno de las dos personas Tratando al otro De la fregada O en este caso O intentando matarlo Intentando matarlo Y bueno Dicen que Esta rebelde Espada china Vivió hasta el límite Y cautivó A toda Francia Pues con todas Sus aventuras Y dejó este mundo A la edad de 37 años Aunque Como ya hemos dicho Pues depende A quien le preguntes Otro dicen Que a los 33 Hasta el momento Dicen que tampoco Se sabe Donde fue enterrada O si Incluso se le dio Digna sepultura Ahora Otra versión De su muerte Se cuenta que también Cuando Julie Terminó su remanso Con el hijo de Luis Regresó a la corte De Francia En donde conoció A la marquise De Florensac Conocida en ese entonces Como las mujeres Más bonitas De Francia Era tal la belleza Esta marquesa Que en más de una ocasión Tuvo que exiliarse Para evitar Las atenciones Indeseadas del rey De ese momento Pues ya saben Lo normal El acoso sexual Así que Supongo que esta Esta ¿Qué era? Marquesa? Marquesa Supongo que Prefería estar Ahí en presencia De Julie Que del rey Es que el rey Estaba gordo Y feo Bueno Sabemos como estaba No se como estaba Luis ¿Cuál era Luis? Si era Luis 14 Déjame busco Una imagen de él Bueno Como saben Casi en cualquier época En ese tiempo Si estabas Guapa Pues le bailaban Pues el tipo Estaba feyoyo No sé Tenía cara De estreñido Y tenía un peinado Del carajo Bueno Acuérdate que también Las pinturas Siempre les exageraban El peinado Y así Pues mira Eso de casarse Entre primos Pues causaba Que los genes No mejoraran Así que dicen Que se enamoró De ella Y ambas vivieron Un bonito romance Bueno Se cuentan Que duró Solo dos años Hasta la muerte De la marquesa No sabemos Que edad tuvieron En ese tiempo O si también Murió joven Ya triste Por su pérdida Dicen que Yuli se refugió En un convento Donde estuvo Ya en sus últimos Años Encerrada Hasta que Falleció Y como dijimos Pues no se sabe Si fue a los 33 36 O antes Es que depende A quien le preguntes Porque muchos dicen Que nació antes Otros dicen Que nació después Así que No sabemos No sé exactamente En que año nació Y no sé Se tampoco Exactamente En que año murió Así que Se podría decir Que la edad La edad en que murió Está entre los 30 Y 40 años O sea Dios sabrá En que En que año nació Y en que año murió Exactamente Si yo creo que Si realmente se recluyó Ahí ya nadie Supo de ella Pues también No se sabe Lo que me sorprende Porque si terminó En un convento Aún con todo Pues tuvieron que haberle Dado un entierro Este Como dicen Cristiano Digo tal vez En su Antes de morirse Se alejó de allí Y ya nadie Supo que Onda con ella Así que pues Hasta aquí Quedó la historia De lo que Encontramos De esta Yuli Y bueno Ahí disculpen Que no se tuviera Ahí el lunes El episodio Pero pues ahí Como les contamos En instagram Tuvimos Unos errores Técnicos Por desgracia Y pues ya Para acabar Vamos a Mencionar A los Suscriptores Que hemos tenido Este año Nuevos En youtube Estas últimas Semanas Pues este año Al señor Oscar Greenberg A Edda Selvaje O salvaje No se Estaba como Selvaje Valentina Javiera Lobos Maturana A Cintia Espinosa A Manel Ramírez Que quiero pensar Que Escribió mal Tal vez O se lo puso Hacia propósito Y a El 883 No Ese es su Nombre de usuario Pues ya saben Todos tenemos Cuentas múltiples Así que pues Gracias por Suscribirse También hay Gracias a Nada más Que no Puse el nombre De quien nos Comentó En el Episodio De Teresa Cabarrus Que dijo Que le había Funcionado Mucho Y que Gracias Entonces pues Gracias A ti Por comentar Y recuerden Que pues Ahí no les cuesta Nada Es de las cosas Gratuitas Que pueden hacer Por nosotros Para llegar A más Personitas Entonces pues Buen inicio De semana Esperemos que Hayan ahí Tenido bien Su 14 De febrero O si O si son de Guadalajara Y festejaron Aquí el El día De la fundación De nuestra ciudad Entonces pues Nos estaremos Escuchando La próxima Semana Ya sabemos Que este episodio Pues quedó Ahí De ¿Cuánto va a quedar? De 25 minutos Un poquito menos Algo así Entonces recuerden Que la próxima semana Les vamos a hablar De ya como Casanova Por fin Luego de que Habíamos pensado Ya hablar de él Hace un buen tiempo Y después Seguimos pensando Entre las ideas Que hemos tenido Que vamos a escoger Entonces pues Lo que continúa Después de Casanova Pues va a ser sorpresa Porque también Nos terminamos De decidir Y pues bueno Eso sería todo Espero que les haya gustado El episodio Del día de hoy Ya saben Déjanos sus comentarios Recomiendanos cosas Ahí también Por lo menos Les voy a estar Compartiendo algo Por ahí en Ahí en Instagram O Facebook Creo que La semana pasada Les pusimos algo Acerca del revólver Automático No Eso ya es Hace como Tres semanas ¿No? Sí Bueno Ahí les vamos a pasar Más cosas luego Y pues Cuídense Que tengan bonito día Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!